¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Russian Railroads. En primer lugar, dar las gracias a TheBeer, que han sido los que nos han mandado este ejemplar, para poderos hacer este unboxing y que veáis lo que tiene el juego. Y hablando de Russian Railroads, es un juego que, si no me equivoco, de 2013, la verdad es que es un juego de referente en el género de colocación de trabajadores. Un juego con bastante fama, bastante afamado, ¿vale? Un juego que ha tenido mucho éxito y que hasta ahora habíamos tenido que jugarle recurriendo a él a la importación, pero ahora TheBeer lo presenta como una de sus novedades para este mes de diciembre, ¿vale? Una suerte poder contar con este Russian Railroads junto también al Marco Polo. Bien, en lo que respecta al Russian Railroads, es un juego de 2 a 4 jugadores recomendado de 13 años en adelante y con una duración estimada por partida de 120 minutos, ¿vale? Una duración larga, un juego, pues, un euro durete, ¿bien? Y nada, como veis, edición completamente en castellano por parte de TheBeer. Y nada, pues vamos a ver lo que tiene en su interior. Vamos a pegarle aquí un tijererazo en el lateral. Y ahora vamos a ver lo que nos trae estos ferrocarriles rusos. Siempre es una suerte que nos traigan juegos que han tenido bastante buen hacer, ¿vale? En el extranjero, en otros idiomas, y poderles disfrutar ahora, pues, en castellano. La verdad es que es un añadido y muy de agradecer que se acerquen más así a la comunidad española de jugones, ¿vale? Bien, en primer lugar, planchas de cartón troquelado hasta 4 diferentes planchas con diferentes, pues, monedas, diferentes símbolos, personajes, locomotoras, vagones, ¿vale? Los cartones se desbloquean, se destroquelan solos con facilidad, ¿vale? Y materiales, pues, cartoncito grueso, bien, resistente y, bueno, pues eso, de buena calidad en, como siempre, suelen ser los juegos que vienen por parte de TheBeer, ¿vale? Bien, bien en cuanto a los componentes, en un principio, eso es lo que parece, son 4 planchas y, vale, pues veis los diferentes personajes, las locomotoras, pues eso, monedas, para los puntos de victoria, si no me equivoco. Entonces, pues eso, 4 planchas de cartón troquelado. Debajo ya nos encontramos, bueno, esto no sé exactamente para lo que es, y ya esto sí que parece que son los tableros individuales de cada jugador, ¿vale? Si no me equivoco, hay un tablero general y un tablero para cada jugador, ¿vale? Entonces, bueno, esto parece que son los tableros de los jugadores porque son todos iguales, diferenciados por el color arriba, bien, y nada, pues aquí, si no me equivoco, pues ahora iremos construyendo tal vez los trenes, iremos colocando, ¿vale? Los tablerillos individuales, también cartón, cartón, pues bueno, grueso, ¿vale? Y tamaño grande, ¿vale? El de estos tableros individuales. Debajo nos encontramos las reglas de estos ferrocarriles rusos, ¿vale? El manual. No parece ser un juego muy sencillo, ¿vale? Como siempre tendréis vídeo reseña y os enseñaré a jugar, pero aquí tenemos el manual en el que está todo detallado, a todo color, bien estructurado. Vale, así que nos despejará todas las dudas, muchos ejemplos, separado por colores, ¿vale? Muy, muy ilustrado, esto es agradecer porque contribuye a que se entienda el juego mejor, pero bueno, como veis parece un poco durete en el sentido de que, vale, aquí ya es la variante de dos jugadores y fin del juego. Son 20 hojas de normas, ¿vale? Así que tenemos una buena lectura por delante. Todo en castellano, bien ilustrado, muchos ejemplos, a todo color, consejos tácticos y la descripción de las diferentes fichas, las cartas, ¿vale? Todo en este manual de papel satinado, a todo color. Bien, y aquí nos encontramos pues ya lo que es el tablero principal, ¿vale? Vamos a abrirle este tablero principal alargado, ¿vale?, rectangular de tres alas, en el que, si no me equivoco, pues nos encontramos los diferentes sitios donde podemos posicionar a los trabajadores y también alrededor, como veis, el track de puntos de victoria, ¿vale? Es un juego de puntos de victoria, al final de la partida, pues el que más puntos de victoria haya conseguido será el que se lleve el gato, al igual que la gane. Bien, entonces, como veis, el tablero también está impreso a doble cara. ¿Vale? Supongo que a lo mejor cambie según el número de jugadores, no lo sé muy bien, pero bueno, sí tiene toda la pinta, ¿no? Uno y dos, uno, dos, tres y cuatro, pero bueno, no os lo puedo asegurar. Y nada, debajo aquí tenemos las maravillosas fichas, las maravillosas cartas de los resumen de puntuación y, si no me equivoco, pues de turnos, supongo que también, bueno, de puntuación, ¿vale? Siempre para... que es un referente para que no haya que consultar, pues, el manual y siempre agiliza mucho más el juego, ¿vale? Por cierto, las planchas que estás... estoy viendo que ya la utilidad que tienen va a ser separar las diferentes partes de la caja, ¿vale? Me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, bolsas para guardar los componentes, diferentes cartas de tamaño pequeño, abrimos. Aquí las tenéis, ¿vale? Diferentes logos, números, ¿vale? Y puntos, acciones, ¿vale? Empresas a doble cara, bueno, todo esto pues habrá que mirarlo a ver cómo funciona. Y mucha madera, ¿vale? Un euro game que sería sin su fichitas de madera. Aquí tenemos de diferentes colores, ¿vale? Como veis, ¿vale? Tanto parecen trabajadores como que parece que tenemos diferentes fichas de vía, bueno. Pues esto es lo que trae Russian Railroads, ¿vale? Bastantes componentes. Como siempre los juegos de vivir a buen precio. Y nada, pues... La caja pesa, ¿vale? Y mucha madera, mucho cartoncito. Y todo esto para construir nuestros ferrocarriles rusos. Espero que os haya gustado este unboxing. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre abajo en los comentarios. Y nada, deciros que esperar a la vídeo de reseña para que podáis aprender a jugar a este Russian Railroads. Y que escuchéis pues de primera mano nuestras impresiones y nuestras valoraciones sobre este juego que ya está bastante rodado, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto. Gracias.